Ya me tomé mi poco de biche, me dijiste que estaba cansada de ese charro, que es un chiste, y vamos a ser, propusiste, y el pa' los premios te lo llevaste, ganaste. Solo conmigo es coqueta, contigo voy hasta la meta. Lena, tú eres completa, ni siquiera das cantaleta, oh, yo. Baby, acompáñame, vamos pa' Provenza esta noche, ven. Par de guardi nos ponemos calientes y vamos a celebrarlo en un motel. Me gusta esta dura, esta dura completa, tú estás buena, la combi completa, wow. Me pierdo cuando tú me besas, que eres la sustancia que explota mi cabeza, mi nena. Me gusta esta dura, esta dura completa, tú estás buena, la combi completa, wow. Me encanta como tú me besas, te pasas de buena que para mi cabeza, mi nena. Yo estoy a su merced, te veo mojita y ya me dio sed. Te recojo en la 10 y te como a las 3, yeah. En la fila no te compliques, soy tío. Hice todo para enamorarte y desde ese momento no quiero soltarte. Toda la noche yo quiero darte y con el delicioso voy a despertarte. Por eso ni te lo digo, yo me porto bien. A ti no hay que hacerte trampa, quiero hacerte fiel. No mereces nada malo, tú luciste bien. Ya todo es primera clase. Me gusta esta dura, esta dura completa, tú estás buena, la combi completa, wow. Me encanta como tú me besas, te pasas de buena que para mi cabeza, mi nena. Me gusta esta dura, esta dura completa, tú estás buena, la combi completa, wow. Me pierdo cuando tú me besas, eres la sustancia que explota mi cabeza, mi nena. ¿Cuándo y dónde? Dame de esos que tú escondes. Dámelo, dámelo, dámelo amor. Esto es tuyo, sóbelo, sóbelo amor. Dime cuándo y dónde, cuándo y dónde, se me sale de la mano, la anaconda. Que explotó ese culo, como bomber, como bomber, man. Que saco la liquidez, flash. Ah, 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 ah. Tres copos, ya me siento en fiesta. O el secreto de Victoria, ya lo he revelado. Solo dime cuándo y dónde, que está todo seteado. Dime cuándo y dónde, cuándo y dónde, Dime cuándo y dónde, cuándo y dónde, Dime cuándo y dónde, cuándo y dónde, Se me sale de la mano, la anaconda. Me gusta estatura, estatura completa. Tú estás buena, la combi completa, wow. Me pierdo cuando tú me besas. Eres la sustancia que explota mi cabeza, mi nena. Me gusta estatura, estatura completa. Tú estás buena, la combi completa, wow. Me encanta como tú me besas. Te pasas de buena que para mi cabeza, mi nena. Era necesario. Traer al dueño del verano, al White Press. Bipipipipombi. Este es el flow de medallo. Dura está dura, completa. Cuándo, cuándo y dónde, cuándo y dónde, De la semana. Guantan por la semana.